Bernabé El reino negro baila en el sol Acuérdate bien Bernabé La fiesta de casa, Emanuel Te fuiste a paliar, no quisiste bailar Y toda la gente se fue del rumbo Bernabé, ve al barracón Acuérdate bien Bernabé, uno baja y lo ve Bernabé, ven pa'l barracón. Bernabé, Bernabé, vente pa'l barracón. Bernabé, ven pa'l barracón. Canto a la raza, raza de bronce, raza jarocha que el sol quemó. A los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, les canto yo. Almas de jarocha que nació, oreja. Tarde que se mueve con baile de hamaca. Tarde perfumada con besos de arena. Tarde que semejan paisajes de nacar. Boca donde gime la queja todiente. De toda una raza llena de amargura. Almas de jarocha que nació valiente. Para sufrir toda desventura. ¡Sabor! 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 ¡Sabor!